Hola a todos, nosotros somos los Jaro Chubareos, mi nombre es Moisés Fuentes, yo hago La Jarana Tercera y canto en el grupo. La Jarana Tercera y canto en el grupo. Ya no te detengas, no pierdas el tiempo. Hoy levántate temprano, contempla un sol nuevo, o más temprano pa' que sientas el sereno. Mira las nubes en el cielo volar, bañate en la brisa que desprende del mar. Camina descalzo, siente la arena, siente la sangre bombear por tu vena. Quita las alarmas del reloj, hoy levántate temprano, despiérdate que el sol. Ya no te detengas, no pierdas el tiempo. 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 Ahora es el momento de soltar lo que hace daño, de soltar tantas mentiras, de soltar tantos engaños. Que camines de frente y sin voltear, de que sueltes de la mano a quien tengas que soltar. De que viajes pero con poco equipaje. Porque es tan corta la vida, es tan cortito este viaje, que el comienzo de la historia sea tu modo. Hoy despiértate temprano, hoy despiérdate que todo. Hoy despiérdate temprano, hoy despiérdate que todo. Hoy despiérdate temprano, hoy despiérdate que todo. Hoy despiérdate temprano, hoy despiérdate que todo. Ya no te detengas. Ya no te detengas, 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 ya no te detengas.